De mañana Muy buenos días, gracias por permanecer con nosotros. Ya estamos en el café caliente y en el momento tenemos a nuestro invitado, el licenciado Pedro Pablo Hernández, catedrático, investigador de este nuestro municipio de San Francisco de Macorís, con quien a él, con él le trataremos temas de sociología del derecho y sobre todo de la situación y cómo vemos desde una óptica y de la investigación estos últimos hechos que han acaecido en la República Dominicana que ha consternado al país, hasta ha traído consigo una especie de discusión de si es viable la pena de muerte en el país. Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Raquel, Francis y Fulvio, así como también a todos los amables televidentes de este importante espacio de mañana, un espacio que ustedes dirigen muy magistralmente y muy profesionalmente. Muchas gracias. Y les felicito por el equilibrio que mantienen en el mismo. Muchas gracias y feliz Día del Amor y la Amistad. Ah, sí, 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 gracias. En este día especial. Muchas felicidades para todo el mundo, para todos los habitantes del territorio dominicano, porque en verdad sin el amor la vida no fuera posible. Ahí sí. El amor lo que nos une, lo que nos mantiene vivos y sin ello la sociedad sería invivible. Correcto. Bien, profesor, para nosotros es fundamental iniciar con una primera pregunta. Partiendo de la sociología del derecho, como la sociología estudia los fenómenos sociales, ahora con el derecho, ¿cómo ve usted o describe esta realidad que vive el país y cómo el derecho actúa frente a estos hechos? Bueno, la República Dominicana en los últimos tiempos vive una descomposición social. Esto puede ser atribuido a varios factores. La desintegración familiar, que si no tenemos familias sólidas, unidas, que promuevan valores positivos. La falta de empleo, la falta de políticas públicas por parte de los gobernantes. Es decir, poca atención a la gente. El Estado se funda para la protección de la persona, pero en realidad lo que menos hace es proteger a la persona. Es decir, en la República Dominicana el sistema educativo ha sido débil, flojo. Por consiguiente, donde hay un sistema educativo con debilidades que no forma ciudadanos para vivir en una sociedad respetando las normas, eso evidentemente que combinado con la falta de empleo, la falta de oportunidades, eso entonces podría provocar que algunas personas en busca de mejores oportunidades pues delincan. Realmente el ser humano piensa solo, pensamos, hablamos solo, constantemente. Y muchas de esas cosas que hablamos consigo mismo, en la mayoría de los casos son negativas. Por consiguiente, cuando la gente no está estudiando, no está haciendo deporte, no está haciendo cultura, no está trabajando, no va a la escuela y ni siquiera vive con sus padres, entonces eso evidentemente que podría conllevar a que haya ese tipo de comportamiento. Pero sobre todo, cuando la gente recurre a la drogadicción, cuando recurre al alcohol, y cuando recurre a la droga y al alcohol es porque hay un vacío que esa persona necesita llenar. Entonces, cuando esa persona no encuentra los medios para la subsistencia, o los medios para proveerse de esas cosas que necesita, pues tiende a cometer algún tipo de acto dañoso para la sociedad. Profesor, en su calidad de investigador, porque todos les echamos la culpa, a que la justicia dominicana no sirva, a que las leyes no se cumplen, que hay leyes para todas las cosas, pero no se ejercen. En su calidad de investigador de la justicia, del derecho, ¿qué usted ha encontrado que podría mejorar lo que estamos viviendo hoy en día? Antes de contestar, nos vamos a permitir que Tere entre con el cafecito caliente, que así se llama la sección, el café caliente. Entre todas esas investigaciones, ¿qué usted ha encontrado para, por lo menos, hacer más eficiente el Estado de Derecho? Y ese régimen de consecuencias que debe existir. Bueno, el sistema de justicia en la República Dominicana es débil. Y cuando hablamos del sistema de justicia, no nos referimos necesariamente a los jueces, porque en la justicia penal participan muchos actores. Participa la policía, participan médicos legistas, y participan ministerios públicos. Y abogados. Y abogados, algo así. Entonces, si todos esos actores que componen el sistema de justicia no se manejan bien, evidentemente que el resultado no puede ser bueno. Por ejemplo, si a una persona le ocurre un hecho dañoso, si llama a la policía, pues, no cojan el teléfono. Si cojan el teléfono, no hay transporte para trasladarse. Si el transporte está, no hay combustible. Si el combustible está, no hay policía suficiente para que ese ciudadano tenga una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? La persona se convierte en víctima de la infracción y víctima del sistema. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces en la policía esos casos se resuelven. Cuando la persona tiene dinero, tiene poder político, esos casos se buscan la manera de hacer los arreglos. Entonces, tenemos como dos justicias. Una justicia para el menos pudiente y otra justicia garantista para aquellos que más pueden. Entonces, a nivel de justicia penal, la República Dominicana, pues, ha caído en un descrédito. La gente no confía en la justicia. Porque las investigaciones que dirige el Ministerio Público, muchas veces la hace interesada. Cuando está involucrada alguna persona ligada al poder político o económico, el Ministerio Público no hace una investigación de manera objetiva. Porque la investigación objetiva quiere decir que él no distingue si es del partido o si no lo es. No distingue si es rico o si es pobre, si es del partido tal, si es de la religión tal. O sea, no distingue, simplemente dirige la investigación y la investigación debe alcanzar a todas aquellas personas que han participado o están involucradas en la infracción. Pero muchas veces se excluyen a personas por señalamiento. Licenciado, pero también se habla mucho de que la Policía Nacional, dice, contamina los procesos. No llega con una orden a buscar a alguien para detener. No utiliza los procedimientos de rigor y esto hace que se caigan muchos casos. No indica de que no sea culpable o no la persona, sino que fue viciado y como no se hizo de forma correcta, entonces no llegó hasta el proceso final. Esto es así. La gente lo ve muy y opina mucho de esto a diario. ¿Es correcta esa percepción? La policía lo hace de manera adrede o por desconocimiento. En la mayoría de los casos hay una intención de favorecer o de perjudicar a alguien. Y es que con los salarios deprimidos que tiene la policía, lo que hace es beneficiarse del delito. O sea, a quien le corresponde ser un auxiliar de la justicia en la investigación. Entonces, lo que hace es que forma parte de ese círculo vicioso. Ahora, ¿por qué esto ocurre? Porque el dominicano no ha sido formado para cumplir la ley. Porque como no trae ninguna consecuencia, o sea, violar la ley, que un policía actúe incorrectamente, eso no trae ninguna consecuencia. La única consecuencia es que lo trasladen. Para hacer lo mismo en otro lugar. Exactamente. Pero, si a ese tipo de personas se les investigara, porque por ejemplo hay policías y generales que tienen grandes fortunas, pero no son investigados. Porque si sumamos los salarios que ellos ganan, no les da para tener ese tren de vida. Entonces, es una corrupción permitida. Porque llama esa corrupción todo aquello que es hecho de manera incorrecta. Es decir, cuando se deja de hacer para favorecer, la persona no está recibiendo dinero, pero eso es un acto de corrupción, es un acto doloso. Correcto. Entonces, muchas veces hay negligencia, pero una negligencia adrede. Entonces, todas esas cosas no contribuyen con el fortalecimiento de la justicia, pero también la poca independencia que tienen los jueces. Entonces, aunque en la constitución son independientes, pero en la práctica los jueces actúan con mucho miedo, porque tienen temor de dar una decisión que, aunque hay jueces muy probos, muy correctos, y que tratan de manejarse con cierta independencia, pero a veces tienen temor de que si toman tal decisión, entonces sean investigados y quizás sean suspendidos. Entonces, fíjese que la Suprema Corte de Justicia, que es quien prácticamente encarna el Poder Judicial, es la primera que violenta el debido proceso, o sea, con suspensiones de jueces sin cumplir con el debido proceso, o sea, una sanción previa. Cuando un juez ha sido suspendido sin disfrute de salario, o sea, no hay manera de que luego, si la Suprema lo reintegra en sus funciones, no hay manera de que la gente no tenga duda sobre su culpabilidad. Se queda marcado. Así es. Con esa visión. Ya usted ha hecho un recuento, formación, educación, debilidad del sistema, y una especie de miedo de quien debe de decir el derecho, que es el juez. A todo esto, y partiendo de las investigaciones que sabemos usted es un estudioso de la sociología del derecho, el derecho de penar del Estado ya concreto y el nuevo sistema penitenciario. ¿Qué usted nos puede decir si existe verdaderamente una fortaleza en el Estado para ejercer esta política de penar o de persecución y penar los delitos? Bueno, en sus inicios, el sistema carcelario no fue diseñado para reeducar o para regenerar a la persona, sino que su finalidad era encerrar, castigar o sancionar a la persona y apartarlo de la sociedad. Pero, en la nueva penología, el sistema penitenciario ha de regenerar a la persona, porque ese debe ser el fin de la pena, es decir, lograr la reeducación y la reinserción social del condenado. Ahora, ¿qué resulta? Así como una persona, si nos enfermamos, si nos llevan a una clínica o a un hospital, no nos vamos a sanar por el hecho de que nos llevaron al hospital, sino que se necesita que nos aplique un tratamiento. Y el correcto. Y que ese tratamiento sea efectivo. Sí. Entonces, el nuevo modelo de gestión penitenciaria que se ha implementado en la República Dominicana a partir del año 2006, ciertamente es un modelo muy bueno, porque ese modelo se fundamenta en tres periodos o etapas fundamentales, que es el periodo de observación, el periodo de tratamiento y el periodo de prueba. Ese periodo fue concebido en la ley 224 sobre el régimen penitenciario del año 1964, desde esa fecha hasta el 2006 no se había puesto en práctica esa ley, porque como ustedes han dicho, tenemos muchas leyes, pero no se ponen en ejecución. El Estado se empeña en crear leyes que a veces no tienen las condiciones para aplicar. Entonces, en ese nuevo modelo, esos tres periodos se cumplen. En esa primera fase, que es el periodo de observación, cuando el interno llega al centro, es atendido por un equipo multidisciplinario, psicólogo, trabajador social, médico, abogado, educador. Entonces, lo que se persigue en ese momento es que puedan conocer la personalidad de ese interno. ese periodo dura de 10 a 30 días. Debe permanecer aislado del resto de la población penitenciaria. Entonces, en esa fase, ese interno debe, se le debe estudiar su personalidad, lo que son también sus antecedentes familiares, y lo que es también su entorno familiar. de tal modo que cuando él vaya a la segunda fase, que es la de tratamiento, entonces, ese equipo multidisciplinario sepa cuáles son los programas que deben aplicar para mejorar la conducta de ese interno. Profesor, por un lado tenemos las cárceles llenas de presos, y un pantano de casos por llevar a estrado, y por otro lado tenemos la impunidad. Muchos que deben de estar en las cárceles que andan sueltos. ¿Existe la posibilidad de la República Dominicana de una justicia imparcial? Bueno, la posibilidad siempre existe, porque el ser humano cuando se lo propone puede hacer muchas cosas, pero depende mucho de la voluntad política. El sistema político, la República Dominicana, pues, prácticamente lo corrompe todo. De tal modo que si las instituciones no funcionan, es porque quienes las dirigen no funcionan, son débiles. Y a veces a los políticos no les interesa tener instituciones sólidas, no les interesa tener una justicia imparcial. Porque si la justicia es imparcial, entonces muchos de los grandes políticos pues podrían estar en prisión. Entonces se benefician de esa debilidad, es decir, es como un querer, un querer hacer, pero que en realidad no le interesa. Entonces, realmente depende mucho de la voluntad política de los gobernantes, pero nos falta mucho. Las instituciones dominicanas son muy débiles, son tan frágiles como un cascarón de huevo que con cualquier cosita pues se rompe. Licenciado, bueno, ha habido un crimen pergonzoso, bochornoso, horrendo que ha cometido un joven conocido como Víctor Alexander Puerto Real Mendoza de 32 años, apodado La Greña en Santo Domingo. Este crimen ha consternado a todo el país por la forma mató a su mujer y a los hijos de esta, cuatro personas asesinó. Este crimen ha puesto en la palestra nueva vez y sobre encima de la mesa la discusión de la pena de muerte. ¿Usted está de acuerdo con ello, con la pena de muerte de la República Americana como una de las sanciones? Bueno, la pena de muerte no se puede decir ni siquiera que es una pena, porque si la pena persigue reeducar al condenado es imposible que se pueda reeducar a una persona que se le aplique la pena de muerte y existen muchos riesgos de que muchas personas inocentes sean condenadas a la pena de muerte. En los países no se han aplicado la pena de muerte eso no ha contribuido con la disminución de la criminalidad. O sea, que no hay temor. Así es. No ha implantado el temor. Pero sí entiendo de que algunas personas que cometen actos muy dañosos para la sociedad y que ponen en peligro la seguridad de la mayoría de las personas debería existir una sanción más drástica que la que actualmente tenemos. ¿Como cuál? Bueno, no quizás pena de muerte pero sí una pena por lo menos que llegue hasta los 50 o los 60 años que de alguna manera se puede decir que es una pena de muerte disfrazada porque una persona es condenada a 40 o 50 años y tiene 40 de vida si tenía 40 pues prácticamente será imposible que esa persona pueda volver a la sociedad. Pero yo entiendo que el interés de la mayoría está por encima de la minoría. Entonces no es correcto no es justo que una o dos personas mantengan en su sobra la sociedad y que pongan en peligro la vida de las personas que se dedican al trabajo honrado y vemos como muchas personas pierden la vida con gran facilidad y como esas personas continúan en las calles porque muchas veces quienes le toca perseguir ese tipo de infracción muchas veces no lo persigue porque se beneficia de esas debilidades. Entonces aunque entendemos que no hay procedente de la pena de muerte pero sí penas más drásticas que las que actualmente tenemos. La pena máxima ahora mismo es de 30 años de reclusión mayor pero ¿Podría existir la acumulativa por ejemplo por los hechos? Sí, eso podría ser porque cuando no existe el cúmulo de pena entonces hay una serie de crímenes que se quedan impugnes. Si yo cometo cinco crímenes en un instante entonces me van a juzgar por la porque tenga la sanción mayor lo que quiere decir que los demás se quedan impugnes. Eso es uno de los graves riesgos que toma la sociedad cuando no tenemos un sistema de justicia y una política criminal real del Estado para conservar la integridad de la sociedad yo pienso que usted piensa que la integridad de la sociedad requiere entonces de un nuevo orden Claro que sí hace falta que el Estado Dominicano diseñe una política criminal efectiva que trabaje no tanto en la consecuencia del delito sino que trabaje antes de así que fortalezca el sistema educativo que tenga programas deportivos que tenga programas culturales fíjense que en esta ciudad la actividad cultural es cero casi nula no existe y a nivel de deporte también no hay por ejemplo canchas en muchos sectores de tal modo que la gente se inserte en ese tipo de actividad hay pocas oportunidades poca poca fuente de empleo o sea la gente ve aquí la política como una manera de enriquecerse no como de llevar el bien común entonces en ese sentido pues hace falta un rediseño de una política criminal por parte del Estado Dominicano muy bien gracias por sus orientaciones sus mensajes que jurídicamente ha de ser bien acogida gracias por la visita esperamos tenerlo próximamente luego más adelante bueno gracias a ustedes por la invitación y estaremos prestos para cualquier momento venir a hablar de otros temas muchas gracias muchísimas gracias por eso por haber estado con nosotros en el café caliente nos vamos a la pausa de mañana de mañana